Hola, mi nombre es Jairo Rojas, soy especialista en medicina interna, neumología y cuidado intensivo y tengo una certificación en medicina al viajero de la Asociación Internacional de Medicina al Viajero. Soy el coordinador del Servicio de Salud Ejecutiva Internacional de la Fundación Etafé de Bogotá y profesor de medicina de la Universidad de los Andes. Quiero invitarlos al simposio sobre medicina al viajero retomando los viajes después de la pandemia del COVID-19. En este simposio revisaremos los riesgos que tienen nuestros pacientes al viajar en medio de la pandemia y por los riesgos ya conocidos que tienen que ver con la morbilidad que pueda tener la persona y los riesgos que tienen el viajar. Lo más importante es que retomemos la normalidad dándole a nuestros pacientes la mayor seguridad posible de que no se van a enfermar al viajar y en este simposio vamos a revisar cada uno de estos temas. Los invito a participar en este simposio virtual.